Los borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, recibiendo a los aztecas. Sin embargo, dejó el balón y nada más ganaron dos. Le van a caer, duro golpe y retiene el ovoide. Yes, ganancia. Sí, es un paso en la dirección correcta, jugada de engaño, van profundo, tiene un hombre, viene a la recepción. Lo que se señala hace unos instantes, para atrás, ahí está Hernández, va a la zona, Hernández, touchdown. Colocando par de gemelos, hacia atrás Sebastián, van con un pase pantalla. Hay bloqueo, hay espacio, Covarrubias se está escapando, Covarrubias a medio campo, a la 40, pura velocidad, se quita otro. Y finalmente, con gemelos del lado izquierdo, Covarrubias, allá va, el número 5 se va a meter, sin problema. Es cuestión de poco más de 25 minutos de juego, para que se mantengan invictos, van profundo, el pase de Hernández, tiene un hombre, touchdown. 5 lo que queda en estos momentos, el centro es bueno, la patada lleva buena dirección, y los 3 puntos. La entrega es rápida y el touchdown, prácticamente sin que tocaran. 17 en los aztecas, así como también dos número 1. Va a ir profundo, Sarabia, lanza la bomba, tiene un hombre, y touchdown de Borregos. Cuatro receptores, en pares, de cada lado, se queda con el balón, el corvac, se va a meter. Touchdown de los Borregos del TEC de Monterrey. Touchdown de los Borregos del TEC.